Música 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 Yo me dejo Bueno, Narva tenía que equivocarse ¿Qué? Narva tenía que equivocarse Es el mismo de esos que tenía una feciata a sus cosas de Augusto Música Dime que no es valioso La ganancia Música 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 Bueno, muy buenas tardes a todos Bienvenidos a la charla sobre la narrativa para el videojuegos en el festival de Terramur. Para empezar, quería analizarlos de que ha habido un cambio en los ponentes y en la sala de abril no ha podido venir. En su lugar queremos a otro ponente, José Manuel Pérez Barroso. En esta charla vamos a hablar sobre las herramientas y los métodos por los cuales los videojuegos nos transmiren sus historias, sus experiencias y en general nos hacen sentir cosas por lo que no lo jugamos. Y para ello traigo a un equipo bastante especial, bastante especialista en este tema. Voy a empezar presentando a la nueva incorporación Jorge Barroso. Jorge es desarrollador de software, autor de juegos de mesa y trabaja en la editorial de juegos de mesa llamando Perro Loco Games. Durante años también ha sido desarrollado videojuegos y lleva 10 años organizando un evento de desarrollo de videojuegos que se llama Freike. Le sigue Pablo Menina. Pablo es profesor en la Universidad de Francisco de Victoria, en el grado de creación y la dinamación de videojuegos. También es el CEO de Morgon Studios, una productora de videojuegos de Madrid. Y por otra parte también ha dedicado parte de su tiempo a escribir como una cosa cosilla, ¿no? Es autor de las novenas de la saga de la guerra de los entes, que tenéis ahí dispuesto. Y además, por si fuera poco, también gestionas un canal de YouTube que se llama La figura de Mermin. Sí, también tiene link, creo. En el que hace contenido de todo tipo en realidad. Y para acabar tenemos a Inés Alcolea Llopis, que es escritora de relatos cortos, de poesía, de tweets y de notas de presa para Game Loft Barcelona. En los últimos 10 años también ha compaginado su intención y trabajo en el mundo de videojuegos con literatura, en formato de taller o de texto. Y a veces, parece que también duermes un ratito, de vez en cuando, ¿no? Pero si mucho sospecha, de vez en cuando... Sí, se puede considerar más inteligente artificial que una persona. Bueno, actualmente vive en un pequeño pueblo del encante y la podéis encontrar en todas las redes sociales como Inés Alcolea. Muy bien. Si os parece bien el equipo, estamos con unas preguntas un poco básicas, ¿no? Bueno, ¿qué videojuegos han tenido un impacto en vosotros y os gustan como ejemplos de narrativa en el medio? Empiezo yo, venga. Yo no sé si para mí esto va a ser como un ejemplo o contraejemplo, más bien, pero para mí el videojuego que siempre, digamos, ha crecido conmigo ha sido Tomb Raider para Croc. Y es un juego que yo, por ejemplo, siempre lo he jugado porque me gustaban jugar con personajes femeninos. Y en un principio, pues como todo, digamos, en el mundo de los videojuegos tenía una característica, o sea, un público, digamos, extremadamente masculino y pues muy enfocado todo el marketing, toda la cosa, pues muy al consumo, digamos, del cuerpo de la mujer. Y que durante el tiempo se le empezó a introducir una narrativa al personaje un poco más de trasfondo para que no quedase simplemente pues en un plataformas protagonizado por una chica muy sexualizada, sino que pues tuviese algo más de repertorio. En mi gusto y seguramente aquí haya pues opinión de todo tipo, yo creo que le dieron demasiada importancia a ciertos traumas, ciertas cosas. Es decir, tú puedes ser una mujer que vayas por ahí excavando tumbas y metiéndote en aventuras sin tener un traumita con tu padre, no pasa nada. Pero bueno, es decir, es un ejemplo de cómo la narrativa detrás de simplemente un puzzle o un plataformas ha tomado más importancia con el paso del tiempo, lo cual agradezco porque tenemos historias muy chulas y narrativas muy diversas, como por ejemplo Chikori, que es uno de los juegos que jugué hace, creo que es del año pasado, que tiene una narrativa preciosa sobre el síndrome del impostor y las formas y los tipos de resoluciones de Pugner y de adentrarte un poco en la historia, tiene pues una profundidad y además una alternativa no a la hora de resolver los puntos, muy bonita y muy interesante. Qué bien lo ha dicho, se ve un poco humillante. Bien, voy a intentar más o menos estar a la estructura. Pues yo te voy a responder con el cerebro y luego con el corazón. ¿Vale? Vamos a empezar por el corazón. El mejor juego de toda la historia es Final Fantasy 8, punto. No estoy dispuesto a negociar esto ni hablar con nadie, punto y se acabó. Fin. Bien, es mi corazón, ¿vale? Entonces dentro de mi corazón esto es así. ¿Por qué? Porque en el momento que yo lo jugué se estaba hablando de una persona que se le había convencido de que amar era algo completamente absurdo que no era para él. Y él intenta blindarse ante los intentos del amor por entrar en su vida y al final por mucho que se blinda es completamente absurdo. Entonces ese mensaje para mí en ese momento fue totalmente clave. ¿Te viste reflejado? Narrativo. ¿Dime? ¿Te viste reflejado? Totalmente, absolutamente. Con el cerebro diré que más efecto a nivel narrativo ha sido completamente maravilloso porque realmente nos enseña un ejemplo genial de lo que es la libertad en videojuegos. Que si me das un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, lo explico, que es un tema importante. Libertad. Hacemos libertad en la interacción. Hostia, venga, puedo hacer cualquier cosa. No, la libertad no es hacer cualquier cosa. En un videojuego no puede escoger. Voy a hacer un origami con ese cactus. Me apetece. Entonces el desarrollador debería haber hecho una interfaz para hacer un origami con cactus. Si no, no te da libertad. No es así. Bien. Hablamos de libertad contextual. ¿Vale? Es decir, ¿yo qué puedo hacer ahora? No. Cualquier cosa. ¿Podría interpretar la música de Juego de Tronos con mi bragueta? No. ¿Por qué? Porque eso contextualmente no tiene ningún sentido. Sería ridículo, violento. Bien. Daría malestar. Mi jefa me está viendo por Twitch. Entonces no haría eso. Bien. Lo que gustamos en videojuegos es dar toda la libertad posible dentro del contexto. ¿Qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué tenga sentido con el contexto? Puedo hablar de un tema, hablar de otro, pasar de la palabra. Bien. Eso es lo que gustan los videojuegos y eso es lo que Mass Effect nos daba en un 100%. Dentro de la Space Opera propuesta, tú puedes hacer todo lo que haría tú era. Bien. Entonces por eso me parece que Mass Effect es completamente genial y te permite ser totalmente libre. Me tardó tanto. Muy bien. Muy bien. Yo cuando pienso en narrativas siempre pienso como en tres partes de la narrativa. Siempre la divido en tres. Para mí una es la narrativa clásica, es cine, es un cuento de una historia. Y ahí claramente mi referente máximo es Disco Elysium, un juego que recogió por la solapa. Y de mi manera mejor, ahora sí se hace una historia. Así es un héroe. Porque además es capaz de hablar con sí mismo, con sus potes interiores, no sabes nada de él, Peña. Además solamente hay un final, solo hay un camino. Pero tú te sientes muy mal de la historia. Y si tú te sientes muy relacionado con ese personaje, que amas y odias, y que además habla por sí mismo. A mí eso me flipó, como es capaz de contar toda una historia. Además es una historia súper costumbrista, con un cuerpo militar que me parece la leche. Luego pienso en lo que es el environment de este criterio, lo que es la narrativa que está en el mundo. O sea, yo recuerdo la primera vez que jugué a Bioshock, que no creo que sea el juego que mejor lo hago, pero en Bioshock vas moviendo temporal, las historias que lo oyes, cómo están los cuadros, cómo está la habitación, o sea, entiendes, sabes hasta ver cosas, ¿no? Y luego llegó What Remains to Death and Finch, que es una obra maestra del videojuego, es un juego donde lo que haces es andar, ¿vale? Pero andas y todo lo que ves tiene su contexto y todo lo que haces tiene sentido. Y nadie te dice nada y tú ya sabes lo que pasa ahí. Tú sabes que estos dos hermanos se llevaban mal, sabes que aquí hay un músculo, sabes aquí no sé qué, y es maravilloso suelo andando. Y el último punto es las narrativas emergentes, que es algo que antiguamente casi no existía, solo que estaban con el Hugo o el Última Siete y cosas así, pero yo siempre recordaré y creo que cuando pienso en Diagram de Adventure 2, un juego maravilloso, que puede tener el primer sistema de quest de la historia, es una historia que se queda un poquito igual, pero cuando ya estabas con alguien, tu mundo te decía, pues lo que mola de ese juego es, te levantas, echas tu café, hablas con la gente que está ahí, te mueves, coges tu caballo, tu arco, vas a coger, vas a disparar, vas a estar corriendo, de repente te ataca una persona, aparece un lobo, de repente estás subiendo a la policía por algo y dices, ¿qué hago media hora jugando? No he hecho ni una puta misión, solamente estoy relacionándome con el mundo, lo que decías un poco tú, solamente estoy relacionándome con lo que está pasando ahí y tengo la sensación de que lo que pasa es emergente. Yo soy parte de esa narrativa y no es cine, no es alguien que me esté contando algo, sino que es hostil y bien, entonces esas tres partes de piezas, para mí sí, que hago un resumen, sería Disco Elysium, la mejor bofetón de hostia de historias que me veas, Waterman, entonces, Fins, que todo está súper bien medido y ya te ha gustado como ese mundo que está hablando de cosas. Es que yo respondía, entonces, otra cosa a la otra pregunta. En el plazo de la siesta y esto, el fin de semana me viene fatal. Me ha visto fuerte. A ver, hablando de narrativas, para mí, creo que en los videojuegos hay dos formas, a lo mejor tres, como tú dices, de contar narrativas. La parte buena y mala de los videojuegos es que al final tú eliges cómo jugarlos Y hay muchas veces que tú puedes pasar, es decir, a mí me obligaron a jugarlo porque es como el videojuego que había que jugar y yo me aburría muchísimo los tostomazos que me contaban la gente, yo lo siento mucho. Y sí, 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 yo sé que con esto, y además lo he transmitido en Twitch y voy a ser la persona más odiada ahora mismo, pero yo me aburría mucho, yo era como, por favor, mucho texto, ¿sabes? Y ya está. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, que es una persona más de plug and play, por así decirlo, ese tipo de narrativa a mí se me hacía muy de, o sea, para eso me leo un libro y ya está. Pero hay luego otras narrativas en videojuegos en los que directamente no te están contando nada, por ejemplo, me viene a la cabeza Chris. Chris es un juego que en cuestión artística es brutal y en cuestión narrativa puedes, o sea, no interactúas prácticamente con nadie, nadie habla prácticamente ahí, ni te encuentras textos, ni una biblioteca entera, ni nada. Pero al final aquí te está transmitiendo una cosa muy chula y una que no voy a llorar terribles, que, es decir, no sabrías muy bien cómo describir eso y creo que ese es el poder de los videojuegos en cuestión de narrativa, que se pueden abordar de muchas formas para conseguir también resultados muy distintos. Entonces, lo de vosotros también os he decís, tampoco también, si no habéis jugado, sí, sí. Y ya está, ahora, gente. Con la alusión. No lo amanteis. Tiene mucho sentido lo que dice. Totalmente. Es decir, y eso a nivel producción es una grandísima movida y quiero dejar esto muy claro porque no es barato. Vale. Si tú le dices al productor, señor productor, mire, el 100% de la gente que va a jugar este juego va a ver esta mesa. Y el productor dice, coño, pues, gástate dinero a la mesa. Dale a la mesa. Qué bonita. Una mesa guapa. Ahí tiene. Muy bien. Si tú le dices al productor, esta mesa es de narrativa en la cuadra, ¿vale? De mental, storytelling. Y estimamos que la verá del 50%. Y el productor te dice, ¿qué? O sea, la mitad de la gente que juega a jugar a ver la mesa. Dame dinero. Bueno, esa mesa no me interesa. Y si tú le dices al productor, o bien ven la mesa, o bien ven el cartel, pero las dos no van a ver, el productor te dice, tío, el porcentaje de gente que rejuega es del 7%. Pone aquí. Porque ya no se hacen logros en videojuegos que sirven para eso. Amigos achievers que estáis entre nosotros. Sirven para sacar métricas. No para sacárselos, lo siento. ¿Vale? Que os lo podéis seguir sacando, lo hacemos mucho, pero sirven para sacar métricas. El productor te dice, pues mucho, vas a tener que elegir. O me haces la mesa, o me haces el cartel. Pero, teta y sopa, no cabe la boca. Es así de duro. ¿Ven? Y es una gran... Es un gran reto. Es lo que tú dices. Es decir, si yo juego al teta, y se me ocurre no ir a por la manzana, pues no veo la manzana. Si yo estoy andando y veo... Vamos a ver. Aquí hay un robot que parece muy chungo, pero está como comido por la vegetación. Hay otro. Una muralla destruida. A ver, ahí hay un robot que parece que me está mirando el chungo. Y cuando gira me lanza un rayo que me devasta. Espérate. Los robots atacaron la muralla, que hay un montón muertos, y llegaron hasta la iglesia. Yo solo. ¿No? Eso es lo que comentan muy inteligentemente. Es decir, hemos encontrado... Yo siempre diciendo que los videojuegos, y me callo ya, lo prometo. Son la hermana pequeña de las artes. Es decir, antes le pedían los vestidos prestados al cine. Y era maravilloso. El cine nos ha enseñado todo lo que sabe, y le estamos muy agradecidos. Nos poníamos sus vestidos y nos quedaban raros. Ahora ya tenemos nuestra propia chupa de cuero, tatuajes y esas cosas. Y es nuestra propia forma de expresarnos. Pero nosotros no le hacemos la competencia a cine, ni a literatura. Cine es nuestra hermana. Nos ha enseñado todo lo que sabe. La queremos. Literatura es la abuela. Claro que la queremos. No se hace incompetencia. Como te gusta la literatura, te gustan los videojuegos. No es que el amor que yo le profeso a mi padre, deja mi pool de amor bajo y entonces a mi madre paso de ella. No, tío. No funciona así. Apoyando lo que dices. ¿Qué bien tú, sí? ¿Qué bien tú? Bueno, un poco también con las versiones. Voy a secar esta pregunta. En la actualidad, la industria del cine y la televisión están mostrando un interés a la empresa. Ahora nos fijamos mucho más en los videojuegos que los videojuegos en el cine y en la televisión. Y lo buscamos para sacar sus historias en las grandes y pequeñas pantallas, como sea el caso actual de Las Tomás. La pregunta sería, ¿existe narrativas todavía en las películas, en el cine, en la televisión, en los cómics o en la literatura, que solamente se han quedado ahí y que no se han transmitido en los videojuegos y que os gustarían bien en los videojuegos? ¿Verdad? Porque es difícil, ¿no? Así es lo que les he dicho. A ver, si queréis, puede que las veáis. A ver, siempre hay cosas por ver y cosas nuevas que van saliendo. Creo que, por ejemplo, es difícil ver en juegos de videojuegos, aunque hay algunos. Es muy difícil, por ejemplo, que hay juegos que vayan en un ensayo. O sea, se ven muy pocos ensayos en videojuegos. Aunque hay cosas como el, ¿cómo se llama? ¿Cómo acuerdo? El táctil algún cáncer, por ejemplo, que es una filmación, un juego que va un poco en sus ensayos sobre la muerte y el cáncer, la muerte infantil, el cáncer infantil y tal. Pero hay muchos pocos juegos que platen temas que sean muy ensanísticos o muy de puro cine. Incluso, ¿cómo se llama este? El story Que hace juegos No, ¿Coli Barro? No, ¿Coli? San Barro, gracias San Barro sí que hace juegos que van en esa línea De Están muy cerca del cine Donde tú casi eres un director O eres casi un investigador Y vale, pues creo que sí que hay Hay partes donde ya vamos tocando Eso, donde vamos tocando temas Que a lo mejor son muy puros Pero viéndolos con el prima Del videojuego, al final Que tiene esa parte del jugador Que tiene que interactuar, que tiene una parte de interacción Que sea solamente el menor Florence es una novela Una novela donde no hay texto Pero no deja de ser una novela con historia de amor De dos personas, ¿vale? Y en vez de leer, veo bocadillos O junto bocadillos, o me lavo de dientes Pero es una novela postulista sobre el amor Preciosa, que si no lloras Al final de esa hora y media que dura ese videojuego Está muerto con la novela Entonces, claramente Hay muchas cosas que no estamos haciendo Pero vamos a ir viendo cada vez Más juegos costumbristas Más juegos, como tú has dicho Chicori, que es muy costumbrista O, yo qué sé O más juegos que sean enserísticos Más juegos que sean sobre ciencia Más juegos que sean... Porque creo que hay espacio para ello Pero ahora mismo es su minoría Me encantaría ver una gran producción Que sea un juego costumbrista Yo creo que en cada formato De los que has hablado Y que componen, digamos, el arte Tienen un punto fuerte Con el consumidor, ¿no? O con el jugador O con el espectador En el caso de los videojuegos Aunque hay algunos videojuegos Que no sean tan así Pero es la interacción Hay algunos videojuegos Que tú los estás viendo Y no interactúas prácticamente en nada Como por ejemplo The Longest Road Con Earth, creo que se llama Que es un videoclip prácticamente Entonces Hay, o sea Creo que Realmente todas las artes Copian muchas cosas Que han visto en las otras Y por eso yo creo que es tan bonito el arte Porque se puede O sea, no hace falta distinguir Que si esto está encajado Dentro del cine O dentro del videojuego O dentro de tal Es decir, lo que tú lo son Las aleaciones Pero En el O sea, digamos En los videojuegos La gran cosa El gran interés Es esa interacción con el usuario Y esa por ejemplo Cuarta pared, ¿no? Que se llama En el cine Que en el cine muchas veces Se juega a romper Pero es muy complejo romperla, ¿no? A lo mejor en el teatro Se puede romper más En el videojuego Se rompe completamente Y hay juegos que van totalmente de eso Como por ejemplo Pony Island Que es un juego súper chiquitín Ese juego rompe la cuarta pared Muchísimo, muchísimo O Stanley Paragol Por ejemplo Que juega muchísimo Con tu percepción Entonces Creo que eso es lo chulo ¿No? Es como el Saber ¿Qué es el Fuente de ese arte De ese arte Que tú estás teniendo Y intentar un poco A lo mejor adaptar Cosas de otras De otros artes Para enriquecerlo más Yo tampoco sabría decir Si hay algún género específico Si que es cierto Que ensayo Un juego ensayístico Pues no lo sé Más efecto Porque tienes que le A todos ¿Quiereis que hablemos de ese arte? No 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 Esa improvisación Creo que es Es más propio De él Totalmente de acuerdo Con lo que dicen Mis compañeros Están preparados Creo que tenéis estudios Están bien Es brutal Está mal Yo por Recauchitar un poco Me niego A que Haya una competencia A ver Quien es el más guay En una familia Me niego Porque Nos hace crecer menos Me niego A que al medida Que el cine Le quita dinero a la literatura, o la literatura se lo quita la música, o la música a la pintura o no, mejor a eso. No, no. Si a ti te interesa profundamente la música, escucharás la banda sonora de Star Wars y dices, oh Dios mío, William, Isleman, ese tipo de cosas. ¿Bien? ¿Qué ocurre con videojuegos? Se ha tirado un poco de lo que podía. Hablar con mamá, hablar con papá, un montón de cosas, y dicho Dios mío, esto me fascina, me encanta y me enriquece. Y creo que no tiene nada de mano coger la ventaja competitiva de los videojuegos, que es la interacción, y reducirla al mínimo. No pasa nada. No pasa nada. Que el cine nos preste un vestido. Vale. Nos queda guay. Luego nos ponemos la espada de cuero, pero una noche salimos con el vestido del cine. Guay. Que mamá, que escritura, nos dejo un vestido. Eso es gris. No es brutal. Tú lo ves y es un lienzo y ahora es otro lienzo que me fascina. Y no creo que debamos compartimentalizar un método expresivo propio de un hombre. Creo que, si hacemos eso, es como coger a nuestro hijo y decir no hables con esa señora, que no es mamá. No lo hagas. El niño, cuando sea mayor, comprará una máscara de cuero y una motosierra. Y la culpa será nuestra. Se me ha entendido. Sí, sí. Se me ha entendido perfectamente. Bueno, y se ha estado hablando mucho de la interacción con el jugador, ¿no? Se ha entendido entonces que el punto fuerte de este medio de los juegos es la interacción con el jugador. Es lo que es la diferencia del resto. ¿No? Bueno, voy a decir más... Sí, ¿no? Hay un debate. Sí, hay un debate. Bueno, mi pregunta es si esa interacción es lo que hace a los videojuegos una forma única de contar historias. Para mí, no. Para mí, lo que hace un poco la diferencia entre la literatura y el cine con el videojuego es que el videojuego de su hacer partícipe de la historia. Y puede ser sin interacción. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero hay... No puedo el nombre. Hay un videojuego que tú estás viendo la historia y la historia cambia cuando pestañeas. ¿Vale? Cuando tú eres un otro de los maísmos. Tomlink. Tomlink. Eso es Tomlink. Entonces, en ese juego la única interacción que hay en humano-máquina es pestañear. Estamos hablando de que no te da nada, solamente pestañeas. Entonces, claramente lo que tú haces como jugador es que no quieres pestañear, no te quieres perder, quieres saber el final, quieres ver cómo termina eso. Lo que haces es que tienes los ojos muy altos. En el story, la única interacción que haces es escribir. Entonces, lo que pasa es que tú te sientes partícipe de la historia. Tú tienes el control de que estás haciendo algo. O sea, claramente, en torno a la edad, saltas, corres, tiparas, tú as un oso, matas un lobo, eres partícipe de la historia de una forma. Aunque la historia ya te has cedada, pero tú te sientes, tienes ese nexo con el personaje. Por eso, a veces, se sienten, se crean esos lazos de jugador, avatar, de los juegos, porque te sienten parte de lo que te veas. Entonces, creo que eso es lo que realmente hace al videojuego específico como medio. Esa parte de ser parte de la historia que se hace. A ver, yo estoy de acuerdo. Es decir, hablar de una interacción con un arte, creo que no, lo hemos vivido mucho. Si yo, cuando cogí el Hobbit y se lo leía a mi sobrina, podemos hablar de una interacción. Podemos hablar de una interacción en la poesía, cuando alguien la recita, o una interacción con el teatro, cuando intentas proyectarte a esa persona que te está riendo y hacer que eso se contagie a todos y acercarte al público, yo creo que existe un me interesas público, te quiero público. La performance, sin embargo, no tenía en cuenta el público. Tú tenías un acto creativo que ofrecías y permitabas que se aplicase al público, pero ahora sí estás dentro. Somos una generación afortunada. Poca gente ha visto en hacer un arte, muy poca. Yo cuando leía El Señor de los Ayer me imaginaba al lado de Frodo y quería abrazarle y decirle, lorita, tío, que te hagas, estoy contigo. ¿Pues no puedes hacerlo? Ahora con los videojuegos, sí, si el juego está bien diseñado y te permite hacer eso, maravilloso. En Detroit, tú puedes ser desde la peor basura, desde la peor mierda humana, hasta la persona más ejemplar, absoluta, dependiendo de lo que tú quieras. Y lo curioso es que tú podrías pensar, bueno, quiero ver todo el juego, ¿no? O sea, quiero ver la mesa y quiero ver el cartel. Porque me sacaste una pasta. Voy a intentar ser la peor basura galáctica. No es tan fácil. No es tan fácil. Y eso se lo aprendió malamente Jason Harris con el It Takes Two, donde hay una escena donde esencialmente se mata un niño y como él está acostumbrado a hacer cine, dijo, bueno, esto en cine se ha visto mucho, tú estás viendo, ahí está el niño, yo estoy aquí, bueno, veo cómo mata. No, en el videojuego no matas. O sea, coge al niño y lo estancuras. Cógelo. No es un niño, ¿vale? Para los que hayáis jugado, es otra cosa, pero esencialmente es eso. Y claro, tú dices, Dios mío, no es la misma experiencia. Yo tengo que estar ahí haciéndolo. Y eso es lo que cambia completamente la forma de relacionarse con el público. Tú lo haces, tú eres la performance. Y me parece un medio digno de explotar, sinceramente. Muy satisfactorio. Vale. Completar un poco lo que decís, yo creo que más que la interacción, porque sí que es cierto que todo arte, todo medio, tiene su interacción, aunque sea la lectura, es una interacción. Pero creo que el videojuego con lo que juegas con esa empatía. Aunque tú tengas la posibilidad de ser, por la peor mierda que existe, si tienes un poquito de corazón, es como que hay veces que hay misiones que dices, ay, ¿cómo voy a hacer esto? No. Y a perro que encuentras, perro que intentas interaccionar con él para chucharlo. Es decir, entonces, es decir, tienes como, yo creo que el videojuego tiene ese poder de que tú estás siendo esa persona que hace esa acción. Y creo que es capaz de ponerte a ti en una piel que otras artes no tienen, ¿no? Es decir, tú en cine estás viendo como tú decías, Como alguien mata a un niño y dices tú, pues qué mala persona. Pero ahí no tienes que hacer tú. Entonces eres tú el que vas a decir, me apago la tele, que se lo pase quien sea. Yo te dejo de jugar aquí. Y eso creo que es muy poderoso. Bueno, hablando de matar niños y de... De matar cosas y de lo que realizan los videojuegos, esto será aclaración también de una de las típicas cosas que se sacan últimamente mucho en ensayos y en el videojuego que es la disonancia ludonarrativa. Que se entiende como esa esa discrepancia que existe entre lo que intenta contarte el videojuego con mi historia o sin narración y lo que realmente puedes hacer en videojuego como puede ser matar niños. ¿Conseguiréis que esta disonancia es un problema y se puede convivir con esa disonancia? Bueno, te puedo saber lo que quieras, no te preocupes, 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 disonancia ludonarrativa. A ti te cuentan una cosa y luego juegas otra. ¿Vale? 2015, no es una coge, llega, Lara Croft, tú estás jugando con ella, entonces puedes coger tu violeta, acercarte por el trazo y la clavas en el cráneo, lo matas, lo giras, matas a otro, mamontonas cadáveres, matas, Dios mío, qué terrible. Y luego, en una secuencia cinemática donde no puedes interactuar, te dejas tu mando ahí, tranquilamente, Lara se ve obligada por fuerza a defenderse y matar a otro y se descompone, se echa a llorar, Dios mío, he matado a alguien, qué horror, qué pena, la verdad. Y tú dices, Lara bonita, o sea, este te caiga mejor. Has liado ahí una de escarface que flipas, o sea, está todo lleno muerto, parece que se ha derramado en 26 millones de litros de pisto, ¿qué ha pasado? Bueno, pues eso es lo que pasa, es decir, lo que juego no es lo mismo que lo que veo. Es duro, muy duro, pero hay que intentar, yo solo digo a mis alumnos, hay que intentar en la medida de lo posible que no pase. Y es muy tentador hacer una secuencia cinemática maravillosa, donde el protagonista sale, guau, salta a 30 metros, dispara a 450 balas, luego cae encima de otro, guau, qué bonito, te ha quedado. Venga, ahora, juego. Le das a botón de saltar y el tipo hace. No, tío, si me he aprendido una cosa ya me das otra. Hay que intentar que lo pase, aunque es tentador. a mí, creo que es algo lo que llaman el lenguaje del juego. A mí me pasa mucho de la web hasta ahora, como en los últimos tiendas me han puesto para llevar a los dedos abiertos y creo que seguimos sin entendernos. Pero en el mundo abierto haces esa compra, haces la compra de la distribución de la obra casi todo el tiempo. o sea, he pagado cuatro empiezas que han gastado a tu hijo. Alguien te dice, oye, ha gastado a tu hijo, tienes que recuperarlo. Y tú, me voy a decir, vale, voy a coger en este pueblo, voy a poner a la mujer chatarra, voy a matar cuatro bichos, esta mujer me ha pedido cuatro cosetas. Pero bueno, porque mi hijo ya, ya llegaré ahí, ¿sabes? Entonces, este tipo de juego, pues lo que digo, por lo menos, porque ahora, juego porro, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ya lo compro todo, yo estoy ahí, me siento, me cojo mi cerveza, tal, me cojo el mando y digo, bueno, voy a poner a hacer cosas, a hacer un vueltecito por aquí. Pero, ese carácter de gente que te quieren meter, o sea, mira, hay una tía que está viviendo, no sé qué no sé cuánto, está jugando a Tsushima, hay una tía que está viviendo, esto es una mierda, nosotras vengo a matar, hay un montón de gente y tú, espérate, hay un zorro, que me lleva, me lleva a un templo, espérate un poco, o sea, la aldea puede dar un poquito más, así que, al que echar de eso, ya llego yo, ¿vale? Entonces, claramente, depende mucho del juego que esté jugando, ¿vale? O sea, si estás jugando a un juego, pues lo que sea, un juego de error, o estás jugando a, pues lo que sea, a un juego de acción, pues sí que es interesante, ¿no? La de la Croft, hay un momento súper maravilloso, que ha habido una arriada, se ha llevado todo el pueblo, está todo hecho una mierda, estás trepando con una especie de cornisa, y además, le ha dicho, ¡uh! que te ha cogido un ídolo que ha hecho esa arriada, hay un niño, la antituya, que se cae por un barranco, que puede ser que cosa más, yo estás viendo esa animación, le digo, ¡ay, me has caído de morir un niño! Y ahora sube y dice, bueno, que no estamos aquí, que nos vamos a Venezuela. Y tú te quedas ahí con, ¿de verdad? O sea, ese es, o sea, y me está pidiendo la croft, esta es la nueva de la croft, hay que intentar evitarlo en la nada posible, pero claramente también como jugador lo compras, porque al final hay que rellenar esas horas. Supongo que aprenderemos, igual que hemos aprendido, a tromper esas normativas, nosotros tendremos en los puces abiertos a poner historias que no sean allá, ¿sabes? Tener celda, pues en celda, por ejemplo, en el último celda, tiene sentido. Tú te levantas y es como alguien te dice, oye, mira, que llevas 100 años dormido, que el mundo es una mierda, lleva 100 años, o que sea 100, y un año no va a pasar nada, ¿sabes? Tengo tiempo para albertar Tapano, ¿sabes? Ya llevas 100, 101, entonces creo que hay que aprender un poco eso. Es que yo creo que en el mundo de los videojuegos el aspecto, digamos, de ventas está muy vendido, más que yo creo que en muchas otras artes, ¿no? Y entonces, claro, cuando triunfa algo, tipo sandbox, pues le vamos a vender sandbox absolutamente todo. Hay muchas veces que no tiene sentido, que la historia que tú quieres contar no se puede hacer, pues como tú dices, en plan, bueno, voy a ir a coger 7000 hierbas para hacerme esta función mientras que se está quemando el pueblo, pues no tiene ningún sentido. Y luego hay otra situación que de hecho esto creo que tiene, ha sido un artículo en su Patreon que yo también la viví y viene justo con Fallout 4. Es decir, creo que este era como el primer juego en el que podía ser chico o chica, yo pues elegí ser chica y claro, la historia siendo una tía es un poco distinta de siendo un tío. Es decir, tú te estás en una época en la que pues reina el heterospatialcado muchísimo más que ahora, de repente, pues el mundo se va a la mierda y te encuentras en no sé cuántos años después en el que el mundo es totalmente distinto a como tú lo habías vivido en el que te han robado al niño. Porque honestamente, como persona que me la suda a los niños, dije, hostias, el mundo para mí que le des porcuna a mi hijo. Voy yo a hacer lo que yo siempre he querido hacer como mujer y me fui ahí, pues no sé, de bandolera, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que eso los desarrolladores en ningún momento nadie hubo ahí diciendo oye, que a lo mejor que pierda a tu hijo siendo una madre que tenía que ser madre o si no, no tenía otra alternativa o un señor, son maratranos distintas. Entonces, claro. Yo creo que por eso pusieron el mejor uno de los cinco y no tuvo el juego. Claro. Para que no le guste los niños. el de como yo que somos para animalicos y que comiésemos algo así a lo que ha pegado a los niños. ¿Explicamos lo que es un sandbox? ¿Saltos al mundo? ¿Explicamos por si acaso? No. ¿Qué es un sandbox por si acaso? Es un juego donde básicamente se te da un contexto enorme donde tú vas a hacer básicamente lo que quieres. ¿Vale? Si quieres ir a salvar a la gente del incendio, pues vas. Pero claro, es que se va a quedar ardiendo el edificio hasta que tú llegues. Tranquil, tranquilo, si quieres ir recogiendo margaritas mientras salen tu acorde. Muy bien. La, 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 la. Y esa. ¿Qué tal, coño? Es que, eso se puede hacer en un saco. Bueno, hemos estado hablando antes de muchos tipos de juegos, de algunas historias un poco más maduras, por ejemplo, Data World Cancer, o historias como el máquina de identificar como Home, historias de la esperanza como Undertale, en general son historias con tonos un poco más maduros y distintos a los que había al comienzo de los videojuegos que cuando eran conocidos como Matamarceritos. Mi pregunta sería que si creéis que la presencia en estas historias y narrativas más elaboradas han facilitado que el medio se observe con más interés y como una cosería no infantil, pueril, sino un medio serio, un arte que nunca se dice mucho. A ver, creo que sí, que en parte sí. Y creo que en parte es porque uno la tecnología ha hecho posible, ha hecho posible eso. La tecnología creo que también hace un poco posible contar historias de forma distinta, por acercarles un poco algo que tal. La capacidad de estracción que tenías que tener en Space en Space Invaders para ver ahí un planetario galáctico gigante, pues a lo mejor era grande, ¿no? Pero creo que también la llegada de que hemos crecido con el medio. Hay una generación de personas que no es que se hayan acercado videojuegos, es que han mamado videojuegos. O sea, yo mamado videojuegos desde que nací. Bueno, no desde que nací, pero no puede que ningún uso de razón estaba jugando a videojuegos. Incluso el recuerdo de aquellos videojuegos, pues videojuegos del espectro en que yo jugaba de, por qué sé, que estaba haciendo tontos plases, estos juegos que había, o grabaría el clime, ese tipo de juegos, calaron en mí. Y meto mis gustos al videojuego y los recuerdo. Entonces, creo que ese afectamiento hacia el videojuego de aspectos distintos viene porque es el medio en el que hemos nacido. Supongo que en el futuro no habrá discusión sobre si el videojuego es un punto cultural, porque es que ya lo es. O sea, ya hay un juego que tiene mucha más sensibilidad sobre algunos temas que películas o libros sobre el mismo. Entonces, creo que sí, realmente que es un producto y que se presta a todo, a hacer cosas súper locas. Y lo que decíamos antes, que al ponerte aquí en primer lugar, pues la historia cambia mucho, porque no la están viendo como un tercero. Entonces, creo que sí. Estoy jugando ahora, estoy jugando ahora al Fuis Lili. En Fuis Lili, me siento que os lo conocéis. Acaba de seguir ahora, un juego de terror, donde tú lo que manejas, lo que manejas, lo que manejas, lo que manejas las presiones faciales, lo que manejas las presiones de la boca, lo que manejas las presiones maravillosas. Entonces, en ese juego, el protagonista es un auténtico hijo de puta. Y eres tú. Y miente a la cara. Entonces, tú tienes que poner presiones faciales para ver qué pasa o qué no pasa. Y ha cometido un asesinato. Tú estás debatiente contigo mismo, muy linchiano, de... Hijo de puta es este tío, ¿no? Hijo de puta, pero ese tío soy yo. Ese puto avatar y estoy siendo cómplice de este asesino. Entonces, esas cosas, el videojuego nos deja hacerlas que en literatura es muchísimo más diferente, más sobre el cine, mucho más diferente. Entonces, para mí, poder hacer esas cosas, esa capacidad de presión, ya lo convierte en un producto cultural claramente muy expresivo. Yo creo que el, digamos, el que el arte, el videojuego se ha considerado arte o no, viene un poco con nosotros, ¿no? Y nosotros nos estamos haciendo mayores y somos los que ya podemos escribir un artículo diciendo porque el arte de este videojuego, no sé qué, no es como... O sea, si a mi madre, por ejemplo, va a seguir siendo un videojuego como una cosa ajena del arte. Y para la gente, digamos, como de esa generación, como más mayor, la única forma que tienen de reconocer que realmente sea un producto válido es cuando se traslada a otros artes, ¿no? Como, por ejemplo, con The Last of Us, la serie. Es como, ostras, todo esto lo está contando el videojuego y entonces ahí se dan cuenta, pero no son capaces en un principio de identificar ese otro formato porque no lo han vivido como algo natural, ¿no? Y siempre será como esa cosa de frikis. Pero nosotros, conforme vayamos haciendo los mayores, lo iremos dejando un clavado, digamos, al mundo artístico. Por supuesto, los videojuegos que sean artísticos, porque luego hay otro, pues que sí más que puro entretenimiento fast food y perfectamente también válido. Claro, efectivamente. Es decir, que algo sea un arte no significa que todos los productos dentro de eso sean un producto artístico. Es decir, la literatura es un arte, no sé si alguien quiere discutir, ¿no? Bueno, sin embargo, uno de mi manada, no sé si conocéis el libro. Es una interesante novela de una mujer que practica sexo con un brachiosaurio. Ah, sí. ¿Cómo? Es complicado. Entonces, no busquéis en Google, no hagáis eso, ¿vale? Claro. Es decir, no significa que todos los libros que salgan a lo largo de toda la historia de la humanidad sean un producto artístico incontestable. No. Y hay algunos que no buscan serlo. Y esto no es una... No es algo que implique una falta de inteligencia por parte del diseñador. Hay videojuegos que simplemente van a lo que van. Bayoneta, va a lo que va. Bien. Doom, va a lo que va. Pues ya está. Debe ser un marine que reviente demonios. Cógete el Doom. Tal vez si quieres aprender sobre tus propios límites en el ámbito de la introspección, pues no cojas el Doom. Puedes coger otra cosa. Pero creo que... Pues sí. Un poco. 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 Es maravilloso. Pero... Entonces... No creo que la existencia de productos que no sean artísticos dentro de un arte... Ivalide el arte. Bien. Yo cuando intento dibujar... Es abyecto. O sea... He invocado demonios por error. Es decir... No salgas. No era mi intención. Bueno, ya sabéis ya que me queda poco tiempo. La última pregunta sería si conocéis juegos que han salido hace poco o que están en vuestra medilla en el futuro. ¿Qué queréis recomendar al público y al streaming por su narrativa o en general? Porque flipa. Solo tenemos 5 minutos. No. A ver pues... Pues Lili que acaba de salir. Lo estoy jugando ahora. Me parece súper interesante. Es muy indie. Está muy bien. Con una narrativa más clásica. Pentinen. Creo que si os gustó Disco Elysium. Disco Elysium es el sumo narrativo como juego narrativo. Y como juego como RPG creo que también podría llegar a serlo. Pentinen que Vanessa Limeano me parece súper interesante narrativamente. De la historia que te cuenta con otra cuenta. Norco me parece que también lo hace muy bien. Peter Snippers también lo hace bastante bien. Estoy diciendo mucho juego indie. Todos en Game Pass además. Todos en Game Pass. Estoy diciendo mucho juego indie y a ver un juego casi tocho. Como es el As of Us, entre parte 1 como parte 2. Y el mismo juego que me encanta ver desde el punto de vista narrativo. Que si no, Warden quiere que lo hablemos. Lo que me parece maravilloso es Dia of Wars 1 y 2. Me parece una obra hombre del cine de los 80 años. Yo es que no tendría... O sea, aparte de por ejemplo el que he dicho antes de Chicori. Que si no lo conocéis yo lo recomiendo muchísimo. También es que he estado con un diablita mucho indie. Y por decir uno cuya narrativa es muy extraña también. Porque pues no tiene y lo vas descubriendo. Pero te está contando una historia bestial. Yo recomendaría Unpacking. Unpacking, perdón. Sí. Es un juego de deshacer mudanzas. Que parece muy estresante. No... O sea, ese actor ahí... Lo siento mucho. Se ha venido hace poco. Pero... Es un juego que te cuenta mucho. O sea, de lo que te transmite cada mudanza. Por así decirlo. Y me parece... Dentro de las narrativas distintas que tienen los videojuegos. Y que creo que no pueden tener otro tipo de formas de contar. Esa me parece estupendísimo. Hemos hablado de la importancia del game field en la narrativa. Unpacking, por ejemplo, lo hace muy bien. O Assembly with Care también lo hace muy bien. Sí. Y es la narrativa a través del propio game field que se está haciendo ahora. Journey, yo creo que también tiene mucho de eso. A mí Journey parece un juego bestial en cuestión de lo que te hace sentir y lo que te está contando. Me explico cómo cambias. Es brutal. Y es que además son juegos muy cortos. Es decir, Journey, por ejemplo, creo que son cuatro o cinco horas. Y no te dice nada. De hecho, en el juego no se puede hablar ni nada. Solamente se meten los soniditos. Tienen el mejor mundo de jugador del mundo. Porque solamente puedes hacer interactuar con los soniditos. Y es precioso. Y las historias se cuentan de una forma muy distinta y son maravillosos. Yo, Alida, quiero hacer algo sucio y repugnante. Inés, ¿puedo hacer algo sucio y repugnante, por favor? Tú eres. Vale, pido permiso a mi brújula moral. Inés Rocío, ¿dónde estás? ¿Puedo hacer algo repugnante y repugnante? Yo quiero recomendar el videojuego que yo estoy desarrollando. Que es sucio y repugnante, pero si me lo permiten, tal. Vale, retro-squad-caster. Juego muy narrativo, muy maródico, que espero que os guste. ¿Cuándo sale? Cuando quiera el publisher. Vale, seis meses. Ha sido duro, pero yo espero que finales de este año, principios, el siguiente... Ha sido repugnante, pero tenía que hacerlo. Me estaba dando miedo, ¿eh? Estabas preguntando por ahí, pero digo, ¿y si vas al picar? Tranquila. Otra forma de todo. Vale, no sé si nos queda tiempo para una pregunta... No, no nos queda, por nada. Muchas gracias por haber venido. Aplausos. 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 Aplausos.